Ahora bajamos a los artificiales. Los artificiales son los métodos ideales. Es lo que se busca, es lo que la OMS busca. Entonces hay un indicador que se llama la mezcla anticonceptiva. ¿Qué es la mezcla anticonceptiva? Es en un pueblo, ¿cuántos optan por medio natural y cuántos optan por método artificial? ¿Cómo creen que es la mezcla anticonceptiva en una ciudad? Artificial, de lejos. ¿Pero cómo es en rural? Natural. Entonces ese es un indicador. Al sistema de salud se le paga presupuesto por resultados para que trate de conseguir mezclas anticonceptivas a favor de los artificiales, porque son los que no fallan. El objetivo es controlar la tasa de natalidad y de fecundidad, pero estamos actualmente alrededor de 2.4. Lo cual está bien, no nos vamos a extinguir como peruanos. ¿Cuánto tiene que ser la tasa de fecundidad para que se mantenga la especie? Por lo menos 2.1, 2.2. ¿Cierto? Dos hijos, correcto, para que reemplacen a los dos padres. Contando con las enfermedades, todo, un cachito más. Estamos bien. 1.8 ya estás desapareciendo tu cultura, tu especie, tu pueblo, lo que fuera. 1.8 es el mínimo de fertilidad. Entonces hay países, por ejemplo, Alemania creo que está en 1.3, 1.4. No va a haber alemanes. Un inmigrante va a haber probablemente de acá varias decenas de años. ¿Ya? Entonces en Perú estamos en 2.4. 2.4. ¿Ya está? Entonces vamos a los métodos artificiales, que son los ideales. Tenemos los de barrera, su nombre lo dice, evitan el contacto, ya sea mecánicamente o químicamente, ya les expliqué, y los hormonales. Entonces vamos a explicar uno por uno. Bueno, si no puedes usar hormonales o de barrera, tienes los más complejos, que es el introterino, dispositivo introterino de U, y tienes los quirúrgicos, que son los más complejos. Y esto tiene una característica, ¿no? Que no son temporales, sino son permanentes. Este es el único método que califica de permanente. En cambio, el resto son temporales. Y bueno, el anticonceptivo oral de emergencia, esto es para casos extremos. Entonces vamos a detallar uno por uno. A ver, empezamos con el de barrera. Dijimos que cuando hablamos de barrera hablamos de condón. Condón masculino con espermicida. No se habla de condón femenino y no se habla de condón sin espermicida. Lo que se busca es, o son sinérgicos. ¿Ya? Entonces miren esa tacita de falla. 2% en condiciones experimentales. Esa es pregunta examen. El condón protege de forma eficaz. No muy eficaz. Eficaz. En condiciones experimentales. En los ensayos clínicos controlados. ¿Quién crees o de dónde creen que sacamos la data de la utilidad de condones? De los estudios de las parejas que tienen VIH. ¿Ya? Cuando estudias parejas con VIH, ahí puedes ver la verdadera efectividad del condón para todo. Para ITS, para VIH, para anticonceptivos. Porque son trials donde entran la pareja. Y es la única forma de medir. Si no, ¿cómo haríamos un ensayo clínico así con relaciones que no son pareja constante? ¿No? Entonces, el único o los estudios de condón vienen de estos trabajos. ¿Ya? Los más importantes. Y en condiciones reales, miren, puede llegar a fallar un 0%. O sea, ni siquiera es efectivo. Ni siquiera es efectivo. ¿Ya? Y es cierto porque no hay técnicas, ¿no es cierto? O los condones se rompen, pues, ¿no? No se olviden que puede durar máximo 5 años después de su fabricación. Máximo. ¿Ya? Entonces, condiciones del momento de la fabricación pueden hacer que esto sea un muy mal método. Por eso recuerden, nunca se recomienda el condón como método permanente en una pareja estable. No. Salvo sea cardiópata o tenga vasculitis. Eso ya les expliqué. Si es cardiópata, ¿por qué no puedo darle hormonas? Porque las hormonas aumentan el riesgo cardiovascular. Punto. Si tiene alguna vasculitis, ¿por qué no puedo dar hormonas? Porque aumentan el riesgo trombótico. Por lo tanto, vasculitis severas, cardiópatas severas, jamás pueden ir con métodos hormonales. Entonces, barrera sería asociada. Y la pregunta de examen ha sido esta, ¿no? La indicación principal del condón es ITS y adolescentes menores de 19 años. ¿Por qué les expliqué? Porque a un adolescente tú no le vas a dar hormonas porque vas a bajarle la calidad de hueso. Y un adolescente casi siempre tiene encuentros esporádicos. Entonces, no va a tomar pastillas para encuentros esporádicos. Así que, por frecuencia, nuestra norma recomienda en adolescentes y en todos los que tengan riesgo de ITS, barrera. Esa es pregunta examen. Nuestra norma dice 30 condones cada 3 meses y 10 condones en la primera consulta. Al final, ¿cuánto damos? 3 por 3 veces, 90 más 10, 100 condones al año. ¿Ya? Esa es la tasa que dice la norma técnica que se debía redistribuir. Gratita. ¿Ya? Muy bien. Si la persona se declara como trabajador o trabajadora sexual, recibe mucho más condones. En la primera le dan 100. ¿Ya? Pero eso ya es por tema de salud pública. Entonces, esto es, chicos, la definición, o al menos lo que dice la norma, de barrera. ¿Ya está? El nonoxinol 9 fue una pregunta de examen, ¿no? El nonoxinol 9 es un espermicida, pero se ha visto que podría espesar el moco. El nonoxinol 9 podría espesar el moco y es un efecto adicional que se ha descrito y ha venido en el recientado. ¿No? Muy bien. Ahora sí vamos a los más importantes, los hormonales. Estos son los más importantes, los ideales de todos los métodos anticonceptivos. Pues acuérdense, le gana al intrauterino, le gana al quirúrgico, es lo mejor. Hormonal es lo mejor, eso tienen que recordarlo. Eso también es importante. ¿Por qué es lo mejor? Porque el método hormonal tiene dos mecanismos. Anovulación central y espesamiento del moco. Esa es la ventaja. O sea, el anticonceptivo hormonal va arriba, al meollo del problema, a la GNRH, y sin ovocito jamás va a haber gestación. O sea, ataca el problema de raíz. El condón evita el contacto, se rompe, se va y no sirve. Pero el hormonal no deja producir ovocito, ¿no? Y obviamente ya va a salir, ya no falta nada para que salga el masculino, ¿no es cierto? Evitar que se formen espermas. Ese es el mecanismo final. Pero ahorita lo que tenemos, lo que está en la norma es el femenino, ¿no? Para evitar la ovulación. Y el segundo mecanismo, y eso ya es una ventaja, es que con la misma droga, puedo hacer que el moco espese. Y espesa tanto, que ningún esperma pasa. Hago de barrera, y arriba hago de anovulación. Por eso es el mejor. Por eso, ojo, es el más seguro. ¿Más seguro que el quirúrgico? Sí, es más seguro que el quirúrgico. El método más seguro que hay, es el hormonal. Bien para acuérdense. Por eso, cuando ustedes propongan, en su primera pregunta, que es la eficacia, ¿qué van a recomendar? Hormonal. Por eficacia, hormonal. ¿No es cierto? Entonces, estos deberían ser, pues, los únicos, ¿verdad? Los únicos, bueno, salvo para ITS, ¿no? Pero hay un problema. Las contraindicaciones de las hormonas. Eso tienen que entender el cuento, para que vean que es sencillo. Entonces, vamos a abrir acá, este espacio, este es clave, ¿ah? Esta esquinita de la diapos es vital. No está en la norma técnica, pero es básica. Es la única parte de la teoría de farmacología que se necesita saber acá. Cuando uno da anticonceptivo hormonal, lo que funciona es el gestágeno, ¿ya? El gestágeno da en ovulación central. La progesterona se va directo arriba e inhibe a quién? A la LH. Sin LH nunca va a haber ovulación. El estrógeno, en cambio, inhibe a la LH y a la FSH a los dos. Pero el gran, gran estímulo inhibidor es el gestágeno contra la LH para que no haya pico de LH y no haya ovulación. Esa es la clave. Todo el objetivo es parar ese pico de LH. ¿Ya está? Pero hay un problemita. El gestágeno tiene tres horas de tiempo de vida media. Nada más. Tres horas, les dije. Así que si tú te olvidas de tomar tu pastilla a ocho de la noche, te pasan dos, tres horas, fuiste. Ya no hay efecto. Entonces, rápidamente el eje puede recuperarse. Por eso, si te olvidas de una dosis, un día te olvidas de tu gestágeno, ya no sirve el método. Entonces, para eso se le añade el estrógeno. El estrógeno lo que hace es, como tiene tiempo de vida más largo, anula esa falla y te permite olvidar una dosis. Te da 24 horas de tiempo de vida media de anticoncepción. O sea, ¿qué hace el estrógeno? Potencia el gestágeno. Primera ventaja de la combinación, ¿ah? Potencia el efecto anovulatorio central. Uno. Pero el estradiol también se metaboliza en horas. Entonces, ¿qué tuvo que crearse? Etinil estradiol. Por eso este es el etinil estradiol. No es valerato de estradiol. No, no es ningún otro tipo de estradiol. Es etinil estradiol. Es el más utilizado porque es el que más resiste el metabolismo hepático. ¿Ya? Eso que hay que declarar. En cambio, en terapias de reemplazo hormonal o en tratamiento con estrógenos puede usar otra combinación que hay. N combinaciones de estrógeno. Ese es el primer concepto. ¿Ya? El primer concepto de la combinación es que se potencia. Segundo concepto. Viene acá. El gestágeno. ¿Cuántos carbonos tiene la progesterona? 21, ¿verdad? Era el papá de todos. Una mamá, ¿no? ¿Quién sigue? Testosterona, ¿no? El andrógeno tiene 19. Y luego el andrógeno se iba a la granulosa y se aromatizaba y bajaba. ¿Cuántos carbonos? 18. 18, ¿no? Se me enseñan en la pre. La chica tiene 18. Se ha enamorado un añito más. 19. Y tiene su hijito a los 21. ¿Me acuerdan? Progesterona. ¿Ya? 18, 19 y 21 carbonos. Entonces, esta progesterona, esta progesterona, como tiene la forma de la testosterona, se sintetiza derivada de ella. Por eso, esto es testosterona de segunda, testosterona de tercera. ¿Qué quiero decir? Que el gestágeno es un derivado de la testosterona de segunda generación y luego modificado químicamente los actuales de tercera generación. Entonces, el gestágeno puede ser derivado de testosterona, ahí está, o puede ser una progesterona, derivado de progesterona, lo que le llaman gestágeno puro. O sea, hay gestágenos derivados de testosterona, de segunda y tercera, y gestágenos puros, puros. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, el primero que se creó fueron los puros. ¿Ya? Los puros. Entonces, yo tengo un gestágeno, le creo un sintético puro, como el acetato de ciproterona, o como la medroxiprogesterona. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se quedaron acá los farmacólogos en ciproterona y medroxi? Porque son demasiado potentes, chicos, potentes. Entonces, cuando tú tienes progesterona, la paciente, ¿cuál es el principal efecto adverso de estos progestágenos potentes? Hemorragia uterina. Cefalea. ¿Correcto? La paciente se hincha, retención de líquidos, edema. Entonces, estos efectos adversos hacían que estos primeros gestágenos no sean bien tolerados. Sangra, porque ¿qué hace la progesterona? Corta el crecimiento uterino. El estrógeno está bonito creciendo y lo corta la progesterona. Sangra. Sangrado, uterino, anormal, metrorágico. Sangra en cualquier momento. ¿Está bien? Entonces, está creciendo bien tu útero, por el endroestrógeno está creciendo y a cierta dosis de progesterona, ponte, que estás tomando tu pastilla o tu ampolla o de medroxi, llega a ese nivel y ya no puede crecer más. Y boom, se esfacela, ¿no? Hay menstruación antes de los 28 días. Entonces, te viene hemorragia uterina metrorágica. ¿Molesta? ¿Molesta? La chica se queja. Luego viene cefalea. Y la retención de líquidos con sensación de hinchazón, aumento de pedotón, me engorda el anticonceptivo. La progesterona. Tienes mucha progesterona tomando. Eso es lo que engorda. Porque la progesterona retiene líquidos. No sé bien. Retiene líquidos. Bueno, entonces, se dieron cuenta y dijeron, no, 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 hay que arreglar esto porque si es el mejor método, tenemos que explotarlo, ¿verdad? Es el mejor método anticonceptivo. Entonces, cambiaron y ya no es gestágeno puro, sino es derivada de testosterona, lo cual lo hace más débil como gestágeno. Es más débil. Entonces, si alguna vez te preguntan si proterona y medroxi para qué se usan, cuando quiero un efecto gestacional potente. Ejemplo, la hiperplasia endometrial. Va. ¿Cierto? Cuando quiero un efecto gestacional potente, vamos a hacer estos dos. Bueno, entonces, usemos los de testosterona. Ahí está. Se crearon los de segunda generación. Golazo. Golazo. Levo norgestrel y norgestimato. Los más usados. Levo norgestrel y norgestimato. La gente tomaba su pastilla y bacán. No había sangrado. No, era un sangrado mucho menor. Era un spotting. Spotting. Gotitas. Ya no molestaba. Todavía persistía un poco la cefalea y la retención de líquidos, pero mucho menos. Pero, ¿cuál creen que es el problema de tomar una hormona que se parece a la testosterona? No viriliza. No, no viriliza. Pero, ¿qué hace? Efecto cardiovascular. El de segunda generación altera el perfil lipídico. Y su LDL se disparaba, su HDL caía y el riesgo cardiovascular aumentaba en estas chicas. Entonces, el de segunda generación no se indica si hay riesgo cardiovascular. Igual lo subían. Entonces, decían, pucha, ¿y ahora qué hacemos? Efecto cardiovascular. Entonces, la única opción era bajarle aún más la potencia de la testosterona. Y le bajaron aún poquito más de tercera y aparece el gestodeno y el de sogestrel. Hasta ahí, genial. Este fue el golazo. Miles de miles de mujeres tomando gestodeno y el de sogestrel. Hasta que por ahí aparecieron las denuncias de, ¿qué? De trombosis venosa profunda y muertes súbitas por TEP. O sea, fue una demanda gigantesca, chicos. Cuando se enteraron la cantidad de TEP que podía ser, porque no lo pusieron en sus contraindicaciones absolutas, le ponían estados trombofílicos severos, pero no los leves. Entonces, pacientes con mínimos estados trombofílicos hacían TEP por la cronicidad. Entonces, ahí fue todo un rollo, ¿no? Está en la historia los anticonceptivos. Y por eso, lo de tercera generación, su principal efecto adverso es la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Entonces, ahí en esa historia tú te das cuenta por qué estos dos, ya sea el de segunda o tercera, contraindicaciones de pacientes cardiópatas o vasculíticas. Cualquier vasculopatía o trombofílicos. El uso de gestaje. Porque tú dirás, doctor, ¿por qué no puedes tomar progesterona sola? Pues no, si al final es una hormona normal, ¿no? Porque la que es sola es muy potente. Igual tiene efectos adversos. Bueno, entonces, por ahí a alguien se le ocurrió, bueno, ya está, tenemos los efectos, no puede cambiar nada. Pero las pacientes que lo pueden tomar siguen teniendo un pequeño problema en la hemorragia uterina normal, el spotting, y un pequeño problema reteniendo líquidos. Entonces, a un genio se le ocurrió, oye, y sacamos un gestágeno derivado de la espironolactona, y salió la drospirenona. La drospirenona es el gestágeno que menos líquido retiene. Por ende, es el más tolerado. Y por su distribución, si es un derivado del espirono, correcto, no va a tener efectos androgénicos indeseables, indeseables. Es el mejor tolerado. De todos, uno de los que más éxito ha tenido en el mundo ha sido la drospirenona, combinado con etinil extraño. Ya hemos aprendido la evolución de los gestágenos. ¿Ya? Ahora, hablemos de lo siguiente. Ya controlé el problema de la cefalea y la reducción de líquidos, y he bajado al mínimo el problema del sangrado. Pero, ¿cómo puedo hacer para que la paciente no sangre? Nadie quiere tomar anticonceptivos para sangrar. Eso molesta. Imagínate, en el día 14, tu ciclo 9-up, boom, no es potente. Eso molesta. Entonces, la gran creación fue, el único que evita que sangres es darte estrógenos para que no se corte. Entonces, el etinil estradiol, acá viene el segundo aporte. ¿El primero cuál era? Darle potencia, ¿verdad? ¿El segundo cuál es? Evitar el sangrado. El segundo, el etinil estradiol, es evitar el sangrado. Entonces, los tienes de 50, de 30 y hasta de 15. O sea, hay varias concentraciones de etinil estradiol. Y este también es algo muy importante. Cuando se descubrió eso, que el etinil estradiol podía ayudar, las chicas que tomaban, tomaban etinil estradiol de 50. ¿Qué pasaba? Paraban vomitando, ¿no? Por el anticonceptivo, porque el estrógeno está náuseas. Entonces, con los años, apareció también el cáncer, cáncer de mama. Entonces, se aprendió después de muchos años, que la dosis de estrógenos debía ser la mínima posible. Y cuanto más baje la dosis de estrógenos, más caro es el anticonceptivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el que tiene mejor tolerancia, por ende, más aceptación de mercado. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando prescriban, traten de dar estrógenos de menos de 30, de hecho, ¿no? De preferencia 15. Y el gestágeno, si tienen que hacerlo calzar. ¿Ya? Eso hay que calzar con el perfil de la paciente. Al final va a calzar con sus efectos adversos y todo. Pero si van a recetar, al menos es lo que dice la norma técnica, a una adolescente de menos de 19 años, tienen que darle mínimo 50. Para que la progesterona no le termine dejando sin hueso. La progesterona es catabolizante del hueso. ¿No? Destruye hueso. En cambio, el estrógeno forma hueso. Por eso, si van a dar estrógenos a una niña, bueno, adolescente, perdón, es de 50. ¿Ya? Ya está. Entonces, esta esquina, ¿se han dado cuenta? Es toda la clave. Es toda la clave para entender la farmacodinamia. Es esquina. Y solamente le aumentamos un cachito más. La ciproterona tiene un plus, que les dije ayer, que bloqueaba los receptores de andrógeno. La ciproterona es, de los gestágenos, el que más capacidad antiandrógenica tiene. Por ende, en los casos de SOP severos, ¿cuál es el manejo? Anticonceptivos combinados, ¿verdad? Si tiene mucho hirsutismo, ¿qué gestágeno vas a tratar de usar? Ciproterona. ¿Ya? Esa es la ley de heces. Ciproterona. Ya está. Entonces, hemos aprendido las ventajas de los anticonceptivos combinados. O mejor dicho, su farmacodina. Gracias.